Oscar Olivas, ya se la sabe viejo, aquí estamos, ahorita 20 dice Cuando ordeñabas a las vacas Ranchaban ahí en la sierra Chuyita y Rómulo Olivas Vivían allá en una cueva Y ahí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Sé que fue un parto de lujo Porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza Puso los pies en la tierra Por eso traigo en estrella Camina y foco tropieza Romulo estricto y muy recto Bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad Ni parpadeo pa' pensar Me dijo a su jefecita Yo me voy a aventurar Corvo una cruz con sus manos Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Y dijo de algo servirá Se la dio de corazón Dicen que en el mercadito Ahí se empezó a refugiar A los dos días que llegó Crédito y no te la abrió Caminando, abriendo puertas Y hasta la frontera entró Allá en Tantón, California Los barrios lo vieron ya Se paraba en las esquinas Tiraba para pescar Pero López es en peso Al peligro pagana Y ya de ahí para allá El muy novato no está Se repega donde quiere Porque quiere y nada más Dicen que quiere a Chuyita Porque lo parió No más Saludos a la cabrón Saludos Con Oscar Oliva Ya sabe Aquí estamos Pues entonces ahí Diga cuál es la que quiere Ahí para ver si la traemos Diga cuál es la que quiere ¡Vamos! Diga cuál es la que quiere Para ver si la traemos Para ver si la traemos Esca No más No más ¡Gracias!